hola hola buenas cómo están bienvenidas una vez más a mi canal y con este nuevo vídeo cortito que les quiero mostrar esta hamaca o columpio improvisado que le hice a mi pequeña nomás es una cortina de ventana o de puerta y le he hecho un nudo aquí al final en cada extremo y la he amarrado así sencillamente con esta cuerda está resistente y a mi niña le encanta y fácilmente de hacer más y solamente tienes un balcón en donde puedes ponerla entonces este es una idea práctica para poder entretener a tu pequeño nomás los sientas y les encanta que mecerse pueden ver ellos quedan bastante cabal ahí porque puede ser de recién nacido hasta 34 años mi niña tiene dos añitos y a ella le encanta pasar hay más que también me he hecho este invento con este paraguas para que aquí da mucho sol y no más lo he ajustado al cielo acá del balcón y lo he amarrado ahí con una cuerda bien práctico y ella pasa feliz acá meciéndose así que pues esa era la idea así de sencillo pueden entretener a sus bebés o dormirlos un poquito más rápido y este espero les guste gracias por ver este pequeño vídeo y nos vemos para el siguiente adiós y